No seas diferente, te mandan las mujeres en la cara de la gente. Las cosas no van bien. Las madres buscadoras pidieron ayuda al gobierno de Guaymas y les dieron valdes y palas, cero apoyos. Pero ellas no pierden la fe, exigen orden y compromiso. Queremos un Sonora de Familias Unidas y Seguras. Va que va.